¿Quién es Héctor Marcelo Buquet Corleto? Mejor conocido como Marcelo Buquet, es un actor uruguayo que está radicado en México. Nacido en Montevideo, Uruguay, 4 de octubre de 1963. A la edad de 18 años, Buquet se unió a una compañía de teatro, en su Uruguay natal llamada, El Galpón del Uruguay, donde participó en 25 producciones teatrales como actor, productor, compositor y cantante. A la edad de 26 años, se mudó a México y participó en la telenovela, Simplemente María, con Victoria Rufo y en la producción de Manolo Fábregas, The Bear Jest, por la que fue nominado, como Mejor Actor de Comedia del Año. En 1992, obtuvo un papel en su segunda telenovela, El Abuelo y Yo. Al año siguiente obtuvo un papel en el largometraje completo de Uruguay, El Dirigible. En 1994 produjo y protagonizó Triángulo, dirigidos en la Ciudad de México. En 1998 interpretó a Rodrigo Bracho, en La Usurpadora, y su secuela corta especial, Más Allá de la Usurpadora. Su trabajo más reciente, ha sido en su cuarta telenovela colombiana, Doña Bella en 2010. Han sido muchas las telenovelas, en las que ha participado Marcelo Buquet. En 1989, Simplemente María, como Función de Apoyo En 1992, El Abuelo y Yo, como Co-Protagonista En 1994, Marimar, como Antagonista En 1995, El Premio Mayor, Función de Apoyo 1997, Coma María Isabel, como Función de Apoyo 1998, La Usurpadora, como Co-Protagonista 1999, El Diario de Daniela, como Protagonista 2003, Ladrón de Corazones, como Función de Apoyo 2004, La Mujer en el Espejo, como Función de Apoyo 2005, La Madrastra, como Función de Apoyo 2007, La Marca del Deseo, como Protagonista 2010, Doña Bella, como Co-Protagonista 2011-2012, Corazón Apasionado, como Antagonista Principal 2012-2013, Qué Bonito Amor, como Antagonista Principal 2015, Lo Imperdonable, como Función de Apoyo 2016-2017, La Piloto, como Función de Apoyo 2017-2018, La Hija Pródiga, como Antagonista Principal 2019, El Dragón, el Regreso de un Guerrero, como Función de Apoyo Buquete estaba casado, con Lorena Sotelo, quien murió en 2013, a los 39 años, de cáncer de hígado La pareja tuvo un hijo, Marcel, nacido en 2009 Hoy en día, Marcelo Buquete está casado, con su pareja 30 años menor que él, después de 6 años de noviazgo El actor de 57 años, contrajo matrimonio con Priscila Cruz de 27 años, en una ceremonia civil, realizada en Montevideo, Uruguay, de donde él es originario La pareja estuvo acompañada, solo por su familia más cercana Esto es todo amigos, espero que les haya gustado Denle like y comenten Gracias por mirar